Hola, hoy vamos a hacer ensaladilla de marisco con ahumados en flor. Bueno, para hacerlo primero necesitamos una mayonesa, la mayonesa, un huevito, un poquitín, un chorrito pequeñito de limón, un poquito de sal y para que emulsione despacito le podemos ir echando aceite de girasol. Cuando ya se ha hecho la pastita se queda perfecta, yo me gusta hacer la mayonesa casera porque sé que es natural, quizás cualquiera de las de marca están bastante buenas, pero siempre le echan conservantes o alguna otra cosa, entonces es mucho mejor hacerla natural y evidentemente más barata. Después le echaremos calamares, palitos de surimi, langostinos, un filete de bacalao. Luego podéis echar de merluza, rape, el pescado que os guste. En principio los ingredientes que yo os estoy contando son los que me gustan a mí, pero luego cada uno puede ponerle los ingredientes que quiera. No tiene por qué ponerle estos, incluso con una ensaladilla normal, con guisantes, patata, zanahorias, pues prácticamente es lo mismo, pero bueno, en este caso vamos a hacerlo así para que veáis cómo queda. Luego lechuga, en este caso dos cogollos que tenía en el frigorífico. A mí me gusta echarle lechuga a las ensaladillas porque le da ese toque crujiente que tiene la lechuga, bien picadita, está muy bien. Y luego ya para acabar el adorno le vamos a poner bacalao ahumado, salmón ahumado, unas aceitunas, patatas pringles y unos huevos que luego vamos a cocer. Pues ahora ya nos cocemos el calamar y el bacalao. Y el calamar lo que he hecho es ir quitándole el agua para freírlo porque si no se nos cuece y entonces quedaría muy feo. El bacalao que lo hemos tostado un poquito con un poco aceite, lo sacamos porque al haberlo picado pues ya queda muy poquito sabor. Entonces, luego ya el calamar, que es casi ponerlo a la plancha, si le vamos quitando el agua, yo ya lo he dejado un rato, lo he quitado el agua dos veces, darle justo un último golpe y también lo echamos a escurrir en otra sartén. Vale, lo vamos a dejar ahí un momentito. Vale, escurriéndose. Y en el momento en que ya esté escurrido, lo echamos al mejujo. Ya he preparado la mayonesa, entonces ahora le echamos la patata y la lechuga. Seguido le echamos los langostinos y el surimi. Vale, con esto vamos preparando una masa que vais viendo aquí. Entonces, yo he preparado otro cuenquito de mayonesa para ver cómo queda, pero se la voy a ir echando en función de cómo quede. Como si tenemos demasiada mayonesa, luego sabe bastante mal. Entonces, ahora, por último le echamos los otros dos y lo intentamos mezclar. Vale, me da la sensación que va a necesitar un poquitito de mayonesa para que quede un poco más consistente. Ya lo estáis viendo aquí. Bien, yo ahora le voy a echar otro poquito de mayonesa y ya nos vamos a ir un poco a la presentación. Pues ya hemos mezclado todo. Ahora, después, esa pasta que hemos hecho, lo hacemos en forma de redondel con un agujerito en medio, que en el medio lleva las aceitunas y parte de la yema picada. Después, encima le hemos puesto, uno sí y otro no, el salmón y el bacalao. Después le hemos echado un poquito de huevo con un chino, haciendo para que luciera un poquito más. Y, por último, las Pringles haciendo la forma de la hoja de la flor. Bien, pues nada más, hija, decirte que puedes contar conmigo, no hasta dos, ni hasta tres, ni hasta cinco, sino contar conmigo.